Este es el momento del rescate de un niño de cuatro años, tras el derrumbe de un edificio de cuatro plantas en el estado indio de Maharashtra. Los equipos de rescate continúan con las labores para tratar de hallar supervivientes entre los escombros del edificio que se vino abajo a última hora de la tarde de lunes. En el percance murieron cinco personas, ocho resultaron heridas y quince están desaparecidas. Los derrumbes de edificios son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y la falta de mantenimiento.